¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sí, son delitos desgarradores los que realiza una de las mujeres afectadas por esta situación. Una mala experiencia que muy difícil olvidarán las dos personas que se encontraban al interior de este recinto. Un local, un restaurante de comida rápida que se ubica al frente del Hospital de Emergencia de Curicó. Una situación que fue registrada también por las cámaras de seguridad del local cerca de las 23.30 horas cuando ingresaron dos delincuentes. Uno de ellos amenazando con un arma a una de ellas principalmente que era la cajera. Que se asusta bastante ante la llegada de estas personas. En el video se ve que estaba tranquilamente al frente del computador donde hace los registros de los ingresos de los pedidos. Cuando llegan estas personas rápidamente y en cosas de segundos se llevan una especie de caja chica que finalmente era la recaudación de la jornada. Este local, según nos cuentan los hogareños y también aquellos locatarios que son vecinos de quienes sufrieron este robo, solamente abre de noche. Bueno, ahora de día porque en verano cerca de las 21 horas cuando ellos se abren todavía está de día. Pero sí, ellos solamente tienen abierto de noche y se encontraron con esta desagradable situación. Una mujer con su abuela. Finalmente ellos son familiares las dos mujeres que se encontraron con estos delincuentes que ingresaron. Se llevaron esta caja y desaparecieron por la calle principal llamada Chacabuco. Es por eso también que luego de aquella situación llamaron a carabineros para realizar la denuncia correspondiente. Se comenzó a hacer una investigación y también un rastreo para ver si es que se encontraban las personas que habían ingresado a este local, a este restaurante de comida rápida. Y finalmente fue detenido uno de ellos, un menor de 16 años. Y el otro todavía está prófugo. Todavía no se, finalmente no se da con el paradero de este antisocial. Pero según informó Carabineros, está muy cerca también a la detención del segundo sujeto que habría cometido este delito. Algo obviamente impactante por la agresividad que tiene uno de ellos para finalmente entrar, para sobrepasar esta barrera de plástico que tenían por el tema de la seguridad del COVID. Que se ha instalado en varios recintos de comida, de restaurantes. Y para tomar la caja finalmente y llevársela. Se podría haber pensado a lo mejor buscaban algo más. Solamente ya sabían dónde estaba porque fue muy rápido lo que hace el antisocial. Ni siquiera se lleva el computador que tenía esta mujer del frente de la caja. Obviamente que después de esta situación pudimos conversar con algunos locatarios de este lugar. Bastante concurrido en el día. Está al frente del hospital de Curicó. Hay mucha gente que va todos los días a este sector. Pero que en la noche con poca iluminación se puede generar un foco preocupante de delincuencia. Y es por eso también que ellos dicen que prefieren no abrir de noche. Ellos solamente atienden de día. Y ya cuando comienza a anochecer cierran sus puertas. No como este local. Y que paga las consecuencias lamentablemente con estos delincuentes que fueron muy agresivos en su actuar. Tenemos reacciones durante esta mañana luego de incluso la detención de uno de los delincuentes. Pasemos a escuchar las declaraciones. No importa la cantidad que buscan. Asaltaron hace una noche. Fueron 7 mil pesos que era lo que había en caja y se llevaron. Pero la violencia con armas. Entonces estamos tan expuestos. No podemos trabajar tranquilos. O sea, totalmente repudiable el tema de que no se puede estar seguro. O sea, trabajando de noche. Amenazaron e intimidaron a la propietaria con su respectiva nieta. Con dos armas de fuego para ese momento. Lo que tenemos antecedentes es que este menor de edad está también involucrado en otro tipo de delito. Con otro tipo de... con otros participantes también. Eso, eso son las declaraciones posterior a este violento asalto. El local de Comida Rápida que sufrió esta situación se encontraba cerrado durante esta jornada. No ha abierto tampoco en estas últimas noches. Me imagino que por la mala experiencia que tuvieron estas dos mujeres. Que van a tener por días este recuerdo inmediato de la agresividad de estos dos delincuentes. Uno que llega con un arma larga. O sea, lo más probable es que haya sido un rifle. No se sabe si es que era un rifle con balas reales o si era quizá un rifle a postones. Pero lo importante ahí es que lograron. Eso sí, las mujeres no sufrir ninguna agresión más allá del susto. Se llevaron muy poco dinero. En realidad, los antisociales solamente 7 mil pesos. Si es un local que solamente atiende de noche. Y era un día sábado en una comuna que se encuentra en fase 12. Y que el fin de semana tiene una cuarentena parcial. No habían tenido muchos clientes. Y es por eso que también hay un reclamo por parte de las personas que trabajan en ese sector. Que se aumente la seguridad. Que haya más vigilancia. No solamente en el hospital, en el recito asistencial. Donde sí se ve un mayor control policial por alrededor. Por la gran cantidad de personas que recibe todos los días. Sino que también aquellos locales que colindan este hospital. Y que se vieron aquí enfrentados ante una compleja situación. Dos mujeres en este violento asalto. Bien, muchísimas gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Que estén muy bien.